Hola, este es un video en donde muestro como sembrar repollo blanco. Vamos a ir al grano. Las instrucciones dicen, tierra que prefiero y preparación de suelo. La tierra debe ser bien trabajada, a una profundidad de 30 cm, por lo tanto aquí tenemos 30 cm. Debiendo quedar mullida y fresca con buena exposición solar, tiene buena exposición solar, llega a ver mucho sol, alrededor de 6 horas de sol, basta de hacer esto. Y, está mullida y fresca, tiene muchos gusanos. Rastrillar y escardillar para dejarla libre de malezas y terrones, está bastante sin terrones quiero decir. Dice, época de siembra, todo el año. Profundidad de siembra, cúbrase con medio centímetro de tierra. O sea, la semilla se cubre este tanto de tierra. 5 gramos para 10 metros cuadrados del masivo. 5 gramos para 10 metros cuadrados del masivo. Bueno, acá puedo meter 5 gramos entonces, en esta cantidad, porque acá hay menos de 10 metros cuadrados. Día de germinación, 6 a 8 días. O sea que de acá a 8 días vamos a ver la respuesta. Y días para su cosecha, 90 a 100 días. O sea que es un cultivo de temporada corta, digamos. Perene, perene son todas, pero... Bueno, vamos a la obra con mi ayudante aquí. Vamos a poner... 5... Dice, ¿cuánto era? 5 gramos para 10 metros del masivo. 5 gramos de semilla será esto. No es más que esta. A ojo, ¿no? No tengo ni idea, no lo pese. Pero esto es de esos 5 gramos. Así que vamos a tirar... Yo creo... Yo calculo que esto es mucho igual. También. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Pero es mucho. Vamos a poner menos. Este es un espacio de mucho menos de 10 metros cuadrados. Esto es menos de un metro cuadrado. Así que... 5 gramos es muchísimo. Por lo tanto vamos a tirar... Me estoy desdiciendo. Vamos a tirar... Así. Esta cantidad de semillas. Menos. Y esto es un pedo. Vamos a tirar... Esta cantidad de semillas. Ay, no, no, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tirar menos. Así. 4. ¿4? 1, 2, 3, 4. Así. Porque el repollo es una planta muy grande. Bien. Entonces. Ponemos. Esto. Vamos a poner una agujerita ahí. Otro agujerita ahí. Otro agujerita ahí. Y otro ahí. Acordate que esta tiene mucho gusano. Cuidado. No vas a meter el dedo. Te lo va a comer, ¿eh? No te come nada. Si hace eso. Bueno, poné. Agarra uno y ponéle ahí. ¿Aca? Sí. Sí, yo poné. Agarra otro y ponéle ahí. Agarra otro y ponéle ahí. 4. Pasamos de tener, no sé, 18, 20, 16 mil a poner 4. Y ahora lo cubrís con esto. Lo mismo que ahí ya está. Agarra ahí. Y ahora la vamos a regar. Esperaba. Bueno, doble. Dale, agarra este. Regala. ¿Y qué va con esto? Dejala por ahí. Muy bien. Este es el video de Sembrando Repollo Blanco. Espero que les haya gustado y parezca informativo. Y de esa manera lo pueden compartir en sus redes sociales o recomendar. Hasta pronto, amigos youtuberos.